¡Suscríbete! Con mayor número de ricos. Gastar dinero es un trabajo, ¿eh? Yo creo que siempre hay que tener protección, ¿no? Por los relojes que llevamos o por el tipo de coches. La felicidad no te la da el dinero nunca, ¿eh? Parece que la crisis no afecta a estas personas que gastan escándalosas cantidades de dinero en casas, barcos, coches, joyas y todo tipo de caprichos. Sobre unos 400.000 euros. Dos billetes. ¿Un millón? La hora. Una hora. Sí, cariño. 323.000 euros. Madre mía. Bueno, todo se puede hablar. Con tan solo 33 años, Alex Natario posee una inmensa fortuna. Hijo de un multimillonario empresario suizo, Alex y su familia se acaban de mudar a esta espectacular mansión Marbelli. Espero jubilarme con los 40 años. ¿Cuánto dinero lleva la niña al cuello? Una casa. ¿Una casa? Me da vergüenza. Miguel Tey lleva la palabra rico tatuada en el brazo. Rich en inglés es rico, Tey es mi apellido y el sumor del dólar. Los Ferraris y las mujeres son la pasión de este catalán de 32 años. Me encantan las mujeres. Me gusta el lujo. Ricardo y Sonia trabajan como mayordomos en casa del señor Steinberg, un multimillonario alemán afincado en la Costa del Sol. Cobramos mil euros cada uno. 92 años y me gusta la vida. Yo no sé en qué gastar mi dinero. Viven protegidos por guardaespaldas, viajan en jets privados, no pagan hipotecas y en un solo día pueden llegar a gastar tanto dinero como una familia media española en toda su vida. Radio Rosa, un líder de opinión, equipos de fútbol, puedo comprarlo tonto. Ella es muy bonita y mi cuenta bancaria un poco menos. Hoy en Callejeros, vida de ricos. Hola, buenas tardes. Hola, es usted el guardaespaldas de Miguel Tey. Bueno, digamos que soy sumario de confianza, voy a decirlo de alguna manera. Hola Miguel, buenos días. Buenos días. Muy bien, aprovechando aquí el día maravilloso que hace. Aquí venimos en verano y luego tenemos otra casa en otro sitio de Costa Brava. Esta casa tiene unos 8.000 metros cuadrados, 8.000 de parcela, sí. El mar está aquí, tiene unas vistas maravillosas. Se puede ver que el mar está hoy para navegar hoy. Soy ex piloto de motos, fui campeón de España y Europa y luego aparte estoy en tema mobiliario. Préstamos, soy prestamista, estoy en tema de embargos. Bueno, un poco de todo. Yo creo que siempre hay que tener protección, ¿no? Por los relojes que llevamos o por el tipo de coches. Pues es mejor estar protegido y estar tranquilo. Entonces, bueno, pues me da mucha tranquilidad. Este ha costado unos 20.000 euros. He tenido 7 Ferraris, tengo un Belen Continental también. Este es un 430 cabrio y lo tengo preparado con 540 caballos. Este coche nuevo, 220.000 euros. Este es un Aston Martin. Este coche nuevo vale unos 160.000 euros. No sé el que más me gusta de los que tengo, pero a las chicas les gusta mucho. Luego me compré un Porsche, un Carrera 4, luego me compré un Ferrari, luego me compré un M3. El coche se habría tenido, no sé, 80, 90 coches. Rich en inglés es rico, te dices mi apellido y el Simón del dólar. ¿Eres rico, Miguel? Yo creo que si tengo la suerte, la virtud de tener lo que tengo, qué tonto no disfrutarlo, ¿no? Me encantan las mujeres, me gusta el lujo y estamos en una época ahora difícil, pero intento disfrutarlo al máximo porque hoy estás y mañana, ¿no? Tu padre es un empresario catalán muy conocido, ¿no? Bueno, mi padre es un empresario catalán, sí, conocido. ¿El dinero te viene de familia, de...? Sí, viene un poco de familia, pero no, mi padre se lo hizo todo. ¿Todos los días vas a trabajar o no? No, 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 no. Cuando vendo algo y gano dinero, pues me gasto un dinero y cuando lo gasto vuelvo a trabajar otra vez. Yo pienso que quien tiene pasta y clase tiene que tener los coches. Pues Belén Continental GT y Ferrari 430 y al nuevo que ha salido ahora. Bueno, ahora vamos a escuchar lo que realmente es un Ferrari, ¿no? Es su sonido. Esto es... Esto es lo más... Es orgásmico. Esta es una de sus apartamentos, ¿no? Sí, esta es una de... Bueno, un pisito que tengo aquí. A mi perrito, Gucci. ¿Cómo se llama? Gucci, Gucci. De la marca Gucci, no sé lo que llevo ahora. Esa ha hecho caquitas, ha hecho caquitas allí. Los ricos también recogemos caquitas. ¿Sí? Sí, bueno, sofás son... Son versace. Bueno, el bolsito es del perro. Me compré el otro día Luis Butón. Por el perro, bueno, es pijillo, ¿no? Como yo. Gucci, mira. Mira aquí. Gucci, aquí. Bueno, aquí, aunque no le gusta mucho. Pobrecito. ¿Y ahí lo llevas en el avión o donde vayas? Sí, sí, lo llevo a todos lados. Una pequeña terraza. Me gusta el tema de kickboxing. Y bueno, cuando estoy estresado, pues le pego aquí un poco. Y en verano estoy... Todo el verano se atropee. Ibiza y Mónaco. Me encanta. Es mi habitación. Mi cama. Amor. Te llamo en cinco minutos. Un beso. Chao, chao, chao. A todos las llamo amor. Así no te confundes, ¿no? Claro, porque si no no me acuerdo los nombres. Mis bambas y tal, que me he quitado muchas porque no me cabían. ¿Te gusta mucho la ropa? Sí, me gusta la ropa. ¿Tú no te compras la ropa aquí en Barcelona? No. Compro estas camisas. Son italianas. Son preciosas. Las que compran en Milán. Y bueno, es un... A mí me encantan. Pero normalmente me gasto 6.000, 7.000 euros. Te puedes llegar a gastar hasta 10.000. Yo siempre llevo 1.000 euros en efectivo y la visa. Porque soy súper maniático. Pues bueno, yo me saco la perosa. Sí, me cuido mucho. Y más que tengo por allí. Esta es especial para mí, que me la hizo un matólogo muy bueno. Y para las arrugas. Las que nos te pueden costar, no sé, 400, 500 euros. Yo ahora hace dos meses que no voy a gimnasio. Y mira cómo estoy. Las notitas estas, que eso te lo ponen las chicas. Sí, bueno, me la puso una chica esta. Sonríe por favor. No te quejes hoy. Sé feliz. Relájate. Disfruta. Que es lo que hago siempre. Joder, estos son de cocodrilo, piel de cocodrilo. Que bueno, esto vale una fortuna. Bueno, tengo este en sumar y en mixto. He tenido estos, he tenido 8 o 7. La verdad es que no me lo pongo casi nunca. Este, porque, claro, teniendo el de oro. Este cuesta unos 6.000 o 7.000 euros. Aquí tengo todos los papeles y todos los roles que tengo. En relojes puedo tener 40, 50, unos 300.000 euros. ¿Y pagas hipotecas? Supongo, supongo que sí. Esto me lo lleva mi gestor. Pagaré hipotecas para desgrabar, supongo. Pues sí, llevaré, claro, supongo que sí. Buen día. Chao. Buen día. Soy Carlos Mason. Somos representantes de una empresa bastante grande. Nos facilitan los coches superlujo para alquilar a los famosos, los ricos que vienen aquí de la costa. Es un Ferrari 430 Spider. Sale al día 1.900 euros. Tenemos futbolistas que vienen aquí cuando nos están jugando. Actores políticos bastantes. Familias reales. Muy buenos clientes, sí. Muy finiquini, fiquiniqui, no sé qué estilo, qué color es dentro y hay este sonido. Y el... Y el micis micis. Sí, sí, el micis micis. Es una simulación más real que puedes tener de ser Fernando Alonso. Nosotros lo estamos fabricando para vender a particulares, para tener en sus casas. ¿Sabes qué es gracioso este coche? No va con llave, va con memoria de dedo, nada más. Mi padre era inglés y mi madre italiana de la Toscana, de Arezzo. Donde hicieron la película La Villa es Bella, fue la finca de mi madre. Encontramos cosas muy interesantes siempre en los coches cuando nos dejan. Dejan gafas de sol, dejan relojes. Bragas muchísimos. Bragas detrás, delante. Capitán Brian. ¿Qué tal? Fantástico. Este es el barco que alquilamos a 2.300 euros al día. We're from London. ¿En venta cuánto cuesta este barco? 560.000 euros. Los ricos alquilan, no compran. Tú compras un barco, tienes que cuidarlo, pierde dinero, hay que limpiarlo, hay que tener personal. Mejor alquilalo un día, 2, 3.000, 5.000, 10.000, olvidarlo. Y si quieres alquilar el día siguiente, pues disponible está. Tiene dos camarotes. Viene con todos los gadgets, televisión, sistema de música, surround system. ¿Es eso tuyo? ¡Beautiful! Puey, lo ha comprado el cabrón. Es el dueño de los Burger King. ¿Cuánto cuesta ese barco? Más o menos dos millones. La vida es fantástico. Aquí no hay controles de alcoholismo cuando conduces un barco en España, no. Tiene mucha historia esta torre. Eran los Twin Towers de Marbella. Franco se quedó en el hotel atrás que se llama Incosol. Es un hotel de súper lujo. Y uno de los torres estaba obstruyendo su vista al mar. Se quitó el torre totalmente de su sitio con dinamita. Justo está la casa de Antonio Banderos enfrente. Él viene muchísimo, muchísimo. Y le ves por la mañana paseando su Golden Retriever, un perro. Justo me llamó un cliente, que es un cliente muy importante mío, que sale una luz en el Ferrari que está alquilando. Y tengo que ir a ver qué pasa con el coche. Hola, estamos en Villa Paderna. Mira, esta es la casa de Prince. Su novia se queda aquí siempre. ¿Cuánto puede valer? Por lo menos cuatro y medio, cinco millones. Hola. Hola, es Blue Sky Luxury Car Hire. Carlos aquí. El perro es un chihuahua famoso de Hollywood. Me han dicho que costó 2.000 euros. Encantada, Alejandra. Hola, Alex. ¿De dónde es usted? Yo soy de Suiza. Es una casa de obra nueva. Me gusta mezclar cosas modernas con cosas antiguas. Eso es un Hermitage de India. Tiene 200 años y es una pieza única. Hola, Jack. ¿Qué tal? Encantado. Es mi asistente. Mi mano derecha, digamos. Este organiza las compras, lleva a las niñas al colegio. Y tengo 28 empleados alrededor mío. ¿Cuántos años tiene usted? 33. Mi padre tenía una empresa farmacéutica suiza, la Sando de Novartis. Mi hija, Lexus. ¿Cuántos años tienes? 9. ¿De dónde es ese vestido tan bonito? Creo que es de 8 en gama. ¿Cuántos idiomas habla? Holandés, inglés, español y catalán. Cuando yo tenía 16 años, era el más pepino en el mercado. ¿Y si tienes este, por qué alquilas el otro? Porque me gusta diversidad. Porque lo puede, pero aquí no es nada. Se ha quemado el embrague y hay que cambiarlo. Mi esposa ha salido. ¿Qué tal guapa? Hola. Willow. Willow. ¿Cómo te llamas? Sativa Rose. ¿Usted de dónde es? De Sarasinas. ¿Pero llevas las niñas pintadas? No me lo creo. ¿Y has enseñado las tuyas con tu French manicure? Tienes la manicura francesa. Mi esposa le gusta comprar. ¿Sí? Y poner guapas a la de ella. A la de ella. ¿Y este chihuahua? ¿Cómo se llama? Taco Bell. Esta pieza es una de mis piezas más importantes. Tiene 200 años. Se da con oro de 24 kilates. Que estaba en el museo en Santídeusburgo. No tiene precio, supongo. No. Como esto tampoco. Este es un persa. Eso debería en teoría colgar. Pero yo lo piso. Y el Bell a Bell a veces hace sus pipititis encima. Eso es una urbanización bastante nueva. Metido en el medio de creo que dos o tres campos de golf. El hijo del sultán de Brunei. Tiene 19 años. ¿El dueño de esa casa? Aquí Nicholas Cage tiene una casa y Sting. ¿Usted no trabaja? No. ¿No? Sí. Con mis niños. Y shopping. Gastar dinero es un trabajo. Yo no me puedo gastar como ella. Es imposible. No. No es fácil. No. Pero usted está encantado por lo que veo. Sí, sí, sí. Yo, claro. ¿Por qué no? Esa es mi suegra. Hola. Hola, Dona María. ¿Te has tomado el vestido? ¿Otra vez? ¿Eso lo has comprado en los últimos tres días? Fabulous. Ese es mi Gucci. ¿Cuánto costan estos vestidos? Este 2100. Ella, horas y maquillaje y estilistas que vienen a casa cobrando una millón. Nada para una noche. Mi mujer con las joyas es muy peculiar, carrera a carrera. Hacen piezas para ella. Esto, 18.000. El niño, 13.000. No tan caro. Hay niños de Cartier como este, son 50 y algo. ¿Cuánto dinero lleva la niña colgada en el cuello? Una casa. ¿Una casa? Me da vergüenza. Pero bueno, también damos mucho a ONGs porque si no, no me sentiría bien. ¿Cuánto dinero te hagas en ropa al mes? Un mes, 10.000. Otro mes, 20.000. Ah, sí, según un TD, ¿no? Un mes, 1.000. Mejor cliente de puertabanos. Ella y la hija de la familia real de Saudi Arabia. Un taxi detrás del Ferrari lleno de bolsas. Tu reloj tampoco está mal. Bueno, eso es deportivo. Es el de diario. Este vale 30.000, ¿sabes qué? ¿Tú cuántos años tienes, guapo? Cuatro. ¿Este? 250 euros. 250 euros el vestidito de la niña. ¿Te gustan también las marcas a ti? Sí. ¿Cuál es tu marca favorita? Don Chingo, ¿no? ¿Y a Sara no vais de vez en cuando? Sí. Ah, es el bolso del perra. Sí, de Louis Vuitton. Yo he hecho managing para Method Man, Red Man, Snoop Dogg, no sé si conoces esto, Jay-Z. Y espero jubilarme con los 40 años porque quiero poder estar con mis niños, que es lo más importante, ¿no? La familia. El jet setting, las fiestas, me da igual todo. El dinero viene y va. Mi suelo estaba en un programa rival de la sexta 21 días. No, no, 21 días es de cuatro. Nice to meet you too. Tú es la Virgen de Guadalupe. ¿Eres creyente? Sí. Eso es la Santa Muerte, que los pecadores rezan a la Virgen Santa Muerte. Los nombres de tus niños. ¿Qué hay que hacer, Alex, para tener la edad que tú tienes, 33 años, y que te vaya también en la vida? Trabajar duro, conocer a gente y cumplir con tu palabra. Hablo siete idiomas. ¿Has tenido todo en la vida, todo lo que has querido? Sí. ¿Y hay algo que te gustaría tener y no tienes? No, lo tengo todo. La familia es lo importante. ¿Con dinero se llevan mejor los problemas? No. No. Hay más. More money, more problems. Es muy difícil hacer amistades, que igualen algo. Siempre quieren algo de mí. ¿Cuántas casas tienes, Alex? De propiedad, uno, dos, tres, cinco. ¿Coches? Once. ¿Cuánto dinero hay que tener para retirarte los 40? Entre ocho y nueve cifras. ¿Lo conseguirás? Los ocho ya los conseguí, espero conseguir los nueve pronto. Bueno, queda bien. Me lo podrás llevar a casa tú. Hola, vamos a ver la tercera edición de la Excelent Fair. Que es la Feria del Lujo. La Feria del Lujo. Miguel, nosotros tenemos invitaciones, pero si no, ¿cuánto hay que pagar para entrar en la feria? Pues tendríamos que pagar 400 euros por cada dos personas. Ah, encantada. Qué interesantes sois. Muchas gracias. Sí, estáis en todas partes, ¿eh? He presentado ahora mismo una ponencia muy interesante. ¿Te gusta esto y lo compro? Cada vez hay más ricos en el mundo. El dinero viene y va. Como más tengas, no se liga. Chihuahuas. Como sube Hollywood. ¿Cuánto vale el mundo que lo compro? Siempre hace lo que quiere. Esto que no falte nunca, ¿eh? Show me the money. Los ricos también recogemos ricaquitas. Con 130.000 millonarios, España está entre los 10 países del mundo con mayor número de ricos. Gastar dinero es un trabajo, ¿eh? Yo creo que siempre hay que tener protección, ¿no? Por los relojes que llevamos o por el tipo de coches. La felicidad no te la da el dinero nunca, ¿eh? Parece que la crisis no afecta a estas personas que gastan escándalosas cantidades de dinero en casas, barcos, coches, joyas y todo tipo de caprichos. Sobra unos 400.000 euros. Dos billetes. ¿Un millón? La hora. Una hora. Sí, cariño. 323.000 euros. Madre mía. Bueno, todo se puede hablar. Con tan solo 33 años, Alex Natario posee una inmensa fortuna. Hijo de un multimillonario empresario suizo, Alex y su familia se acaban de mudar a esta espectacular mansión marbellí. Y espero jubilarme con los 40 años. ¿Cuánto dinero lleva la niña al cuello? Me alcanza. Yo no sé en qué gastar mi dinero. Viven protegidos por guardaespaldas, viajan en jets privados, no pagan hipotecas y en un solo día pueden llegar a gastar tanto dinero como una familia media española en toda su vida. Radio Rosa, un líder de opinión. Equipos de fútbol, puedo comprarlo tonto. Ella es muy bonita y mi cuenta bancaria un poco menos. Hoy en Callejeros, vida de ricos. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Es usted el guardaespaldas de una casa? Me da vergüenza. Miguel Tey lleva la palabra rico tatuada en el brazo. Rich en inglés es rico, Tey es mi apellido y el simbol del dólar. Los Ferraris y las mujeres son la pasión de este catalán de 32 años. Me encantan las mujeres, me gusta el lujo. ¡Gondia! ¿Qué pasa? ¿Por qué no nacen cocinas a estas siones? Ricardo y Sonia trabajan como mayordomos en casa del señor Steinberg. Un multimillonario alemán afincado en la Costa del Sol. Cobramos mil euros cada uno. 92 años y me gusta la vida. Miguel Tey. Bueno, digamos que soy su hombre de confianza, por decirlo de alguna manera. Hola Miguel, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. Aprovechando aquí el día maravilloso que hace. Aquí venimos en verano y luego tenemos otra casa en otro sitio de Costa Brava. Esta casa tiene unos 8.000 metros cuadrados. 8.000 de parcela, sí. El mar está aquí. Tiene unas pistas maravillosas. Se puede ver que el mar está hoy para navegar hoy. Soy ex piloto de motos, fui campeón de España y Europa. Y luego aparte estoy en tema mobiliario. Préstamos, soy prestamista, estoy en tema de embargos. Bueno, un poco de todo. Yo creo que siempre hay que tener protección, ¿no? Por los relojes que llevamos o por el tipo de coches, pues es mejor estar protegido y estar tranquilo. Entonces, bueno, pues me da mucha tranquilidad. Te he costado unos 20.000 euros. He tenido 7 Ferraris.